En primer lugar, los derechos humanos de los internos son respetados en todo momento y nos implicamos con sus necesidades a diario, mucho más que cualquier burócrata desde su despacho. No se puede considerar cualquier molestia una vulneración de derechos humanos. Todas las personas que trabajamos en centros penitenciarios también tenemos derechos humanos, que se vulneran de forma sistemática, derecho a la vida, a la integridad física y moral, que no se garantizan por parte de nuestros dirigentes de la Generalitat de Cataluña. En segundo lugar, la salud mental de los internos es muy importante para garantizar la convivencia en los centros y esta está desatendida por parte de nuestra Consellería por falta de unidades psiquiátricas para atenderlos. Pero nuestra salud mental también es muy importante y no parece que le importe a nadie. En tercer lugar, las agresiones en los centros penitenciarios han aumentado exponencialmente tanto en grado de tentativa como consumadas. Y no lo olvidemos, no solo a nosotros, a los trabajadores, sino también entre internos, esos cuyos derechos se supone que estos señores defienden. Las cifras de estas agresiones son públicas, las puede consultar cualquiera, pero no se hace, no interesa. Si la ciudadanía tuviera conocimiento de ellas, serían conscientes de la grave situación de inseguridad en la que desarrollamos nuestra labor diaria y en la que viven los internos que quieren llevar bien su condena y tienen interés por reinsertarse. Cuarto, no se busca un cambio de rumbo ni la abolición del sistema penitenciario hacia uno más punitivo, sino que el actual sea correctamente ejecutado. Que nos ajustemos a derecho, al reglamento penitenciario existente y a la ley orgánica penitenciaria general. Por todo ello, pedimos el cese de los siguientes responsables. La consellera de Justicia, Drets y Memoria, Gemau Basar. El secretario de Masuras Penals, Amant Calderó. El director del Centro de Iniciativas de la Reinserción, David Font. Seguiremos con las movilizaciones y concentraciones que consideremos necesarias como plantilla para que no se olviden ni el asesinato de nuestra compañera Nuria, ni las condiciones de inseguridad reiterada en las que desarrollaba su trabajo de manera excepcional hasta que nos dirijan personas que conozcan de verdad nuestro medio desde dentro, no desde un despacho. Y bueno, para finalizar, solo deciros que algunos miembros de la familia piden que se respete su duelo y su privacidad, ¿vale? Necesitan un poco de espacio. Gracias. Gracias.